¿Qué tal? ¿Cómo le va? Por supuesto, estamos con Mauricio Gallardo, queremos contarle un poco todo lo que pasa con la industria automotriz, los nuevos autos que se presentaron en nuestro territorio y por supuesto en el Calafate. Volkswagen presentó una nueva versión, un restyling de esta Marocca. Mauricio, estuviste ahí. ¿Qué tal Rubén? Así es, fue mi estreno en este tipo de eventos. Te hemos convertido en un periodista de la industria automotriz. Alguna vez tenía que llegar y así que bueno, agradecido a la gente de Volkswagen por la invitación y bueno, por poder participar de un evento para mí novedoso, pero como lo decías, en un lugar fantástico, qué decir, del Calafate, estuvimos allí en el Glacier Perito Moreno y Volkswagen presentó su restyling de la versión que conocemos acá, de la versión 2.0 que viene con muchos cambios. Pero sigue trayendo estos dos motores, ¿no? El diésel, el nafta, pero no el V6 todavía. No, el V6 va a llegar. Estuvimos probándolo también al V6 porque había 17, 18 unidades del V6 que ya se comercializa en Europa y va a llegar a la Argentina aproximadamente a fin de mayo de 2017. Pero bueno, la chance de poder probar el restyling de la Maroc en 80 kilómetros en un test drive que nos llevó por ripio, por montañas, trepadas, arena, nos metimos hasta por parte en el lago argentino. La verdad, imágenes que se generaron muy lindas. Y una pick-up que tiene, sobre todo en la parte interior, un cambio muy importante en el confort que uno ve. O sea, te sentás y estás dentro de un auto, ¿no? De una pick-up, básicamente, con lo que tiene que ver la conectividad ahora, que es algo que también se utiliza mucho. Hay una importante avanzada en todo eso para poder estar hiperconectado y comunicado. Además, bueno, como decíamos, el confort en cuanto a todo lo que es el interior. El control de descenso, que es algo que incorpora a este vehículo, que es maravilloso. Sentir que baja solo. Baja solo en trepadas tremendas. Así que, bueno, fue importante en ese sentido. En la parte exterior tiene algunos cambios también en la parte frontal, en las luces de LED y demás. Esperan ellos dar un salto importante con este restyling. Y la versión de seis cilindros, que probamos también el último día allí en el Calafate. Este, la verdad, increíble. 224 HP, es un motor que está derivado de uno que se utiliza en el Touareg. Es increíble el poder de aceleración, el poder de freno. Tiene frenos a disco en las cuatro ruedas. Realmente tiene un equipamiento asombroso. Fantástico, aparte por el peso y por las dimensiones del vehículo. Haciendo slalom o lanzándose a toda velocidad y frenando a cero. Mitad en el asfalto y mitad en la tierra. La verdad es increíble. Yo le cuento también, y usted lo vio, porque lo hemos mostrado. Creo que es el único programa que le mostró esto que pasaba con la Hilux, esta prueba del alce. ¿Qué es la prueba del alce? La prueba del alce es venir a una velocidad determinada, 60 km por hora, 65 km por hora, y darle lo que usted no tiene que hacer nunca. Un volantazo hacia la izquierda y un volantazo a la derecha, como si estuviera esquivando, en este caso, un alce o cualquier cosa que se le cruce en la ruta. Y mucha gente, pero muchísima gente, compra las pick-ups, en el caso de Toyota, por ejemplo. Y realmente, ustedes lo vieron hace dos o tres días atrás, lo que generaba, se ponían dos ruedas y volcaba. Digo esto porque muchos lo compran por seguridad. Dicen, me compré una pick-up y ya crees que no te morís más. Definitivamente, una pick-up, la Ambaroc, la Toyota, Ford, Chevrolet, la que sea, no me importa. Digo, son vehículos de trabajo. No son vehículos para andar como te pasan en la ruta a 170 km por hora. Tiene prestaciones, pero no es un auto deportivo. Su chasis no es un auto deportivo. A ver, que tenga un andar como un auto, es un andar como un auto. Ahora no es un auto. Simplemente porque están casi, por decir cualquier cifra, a unos 60-70 cm de altura. Más alto que un auto. Esto está acá arriba, no puede ser tan estable. No hay forma de que sea estable. Me equivoco. Claro, además lo que se logró con esto, pensando en el hombre de campo, en la región en la que yo vengo, el tipo salía del campo en su camioneta, chata, como dicen allá, llegaba a su casa, agarraba el auto y se iba a hacer los trámites. Bueno, ahora hacen todo con el mismo vehículo. Venís del campo y te vas al banco en la misma pick-up. Eso tiene que ver con las prestaciones que se han logrado a partir de todo. Pero de ahí, a querer hacer maniobras y movimientos como si fuese un auto deportivo, hay una distancia muy grande. De todas maneras, lo que tratan también de lograr las pick-ups de hoy, en el caso de la AMA, que fue lo que vimos allí, una cantidad enorme de configuraciones de puesta a punto para poder, de acuerdo al terreno, sacar el mejor provecho del vehículo. Pero no es ser Ayrton Senna sobre una pick-up, sino sacar el mejor provecho y el mejor rendimiento del vehículo. Definitivamente. Digo, si la idea suya, a nivel familiar, es comprarse una pick-up para que sus señores, los chicos, vayan más seguros, sáquenselo de la cabeza porque le está comprando un vehículo de trabajo. Lo mismo es que si le compra un tractor, ¿va a andar bien? Y sí, con el tractor vas a andar bien. Ahora, en la ruta, no le pidas milagros. La pick-up es casi un tractor, no es un vehículo para... Es más seguro, definitivamente no. Tienen, en este caso, la Amarok, tiene control de... Control de estabilidad. De estabilidad, que funciona fantásticamente bien, y lo vimos en las imágenes comparativas con la Toyota, que definitivamente no anda bien en este punto, específicamente. Señor, un millón de gracias. Un cariño grande para todos. Le quiero contar, y mañana vamos a hablar un poquitito de eso, estamos haciendo una nueva versión para que usted pueda vivir un día fangio. Comuníquese con nosotros porque ahora sí va a poder manejar los autos de fangio. Yo sé lo que le digo, un día fangio, ahora sí lo van a poder manejar. Realmente le vamos a contar mañana de qué se trata. ¡Gracias!